Tres actividades marcan la agenda cultural y social de este fin de semana en Campo de Criptana. Una agenda que inaugura el octavo encuentro regional de encajeras organizado por la Asociación de Encajeras y Artesanas Aldonza. Una cita que comenzará mañana sábado a las 10 de la mañana en el pabellón Lope de Vega y en la que participarán encajeras procedentes de distintos puntos de la región, quienes compartirán una intensa jornada de convivencia en torno a artes tradicionales como el ganchillo, el punto de cruz, vainicas o encaje de bolillos, entre otras. Recuerden que este encuentro será mañana sábado de 10 a 2 del mediodía. Y de las tradiciones a la pintura y más concretamente a la exposición Ilusiones del Quijote. Una muestra pictórica, la primera del criptanense Antonio Olivares, cuya inauguración está fijada para mañana sábado a las 8 y media de la tarde en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura. Y el domingo a primera hora de la mañana, concretamente a las 10, la Plaza Mayor albergará la concentración de un total de 25 coches clásicos dentro del programa turístico una ruta de ensueño país del Quijote en lo que será la segunda edición de la Ruta de Azorín. Una iniciativa a través de la cual estos clásicos del motor, todos ellos con más de 50 años de antigüedad y procedentes de todos los puntos de la geografía nacional, recorren los mismos lugares y caminos que el escritorio alicantino realizó en 1905. Tras una primera parada en la Plaza Mayor, estos clásicos del motor recorrerán distintos puntos de la localidad en una ruta de ensueño. Como ven, tres interesantes propuestas para disfrutar de un intenso fin de semana.